Asentamiento capturado, como hemos capturado Pencanoc, tenemos el derecho de ser el primero, pedir que nos den el feudo, vamos a pedirlo Y efectivamente nos lo dan, perdemos el rasgo generoso, pero es que sinceramente, es que me da igual Es que me da igual, es que me da igual Pum, voy a vender que necesito dinero, vamos a vender a los prisioneros, voy a disolver el ejército, pum, disuelto Y el feudo, Pencanoc, administrador, la minita Fantástico, ahora la lealtad va a ser mucho más estable ¡Enric! Dejé de streamear Bannerlord para venir a ver al profe, te amo, te amo Un besito Para mi pana Enric, el mejor editor del universo Gente, si no siguen a Enric aquí en Twitch, ¿qué hacen? Gente, si no siguen a Enric, síganle Hace streams, del Banderolas también, y otra serie de cuestiones muy fancies Gente, síganle, síganle Les pido por favor Cuidado con esos 700, hay 700 panas aquí, es cierto Bueno, no sé, aquí tenemos 800 defensores ahora mismo porque está un ejército metido Vale Me convenciste de probar el mod de Romulo y es la polla, está increíble, tío Está increíble Vale, gestionamos Vamos a meter dinero a la ciudad, ¿vale? La idea es quedarnos con esta ciudad, ¿vale? Con Penkanok Y mejorarlo ¿De acuerdo? Falta comida Falta comida en la ciudad Pero bueno, es normal Es normal, la hemos tenido en asedio muchísimo tiempo Estamos arrasando a los batanios, fíjate Vamos a llegar a besar el santo aquí, un poco Vale, nos llevamos unos prisioneros y un buen botín Llegó un mensajero de oferta de paz con los asedores Y te ofrece 910 como tributo diario Yo digo que sí No Ah, vale Es que a gastar influencia en esto me abstengo Me abstengo Mientras más te quedes en la ciudad, prospera mejor Es que hay un señor Hay un señor en el juego Enric Hay un señor en el juego que se llama Enric Que es este man Enric Y he dicho El Enric del Banderolas no existe No puede hacerte daño El Enric del Banderolas 47 años 47 años 25 de los cuales cotizados Cruel Generoso Índole Indolente Entiendo, ¿no? O Índole Es un mercenario Es un mercenario Estaría guapo fichar a un personaje Que fuera Enric Nersea la desposeída La fichamos, tío Es imperial Es imperial En verdad deberíamos buscar Deberíamos buscar más seguidores ¿Cuántos puedo tener? Podemos tener 7 Tengo 4, tío Vamos a pillar más peña Vamos a pillar más peña Tenemos Médico Tenemos ingeniero Vale Yo creo que ahora debemos buscar buenos generales Dergil El ladrón de caballos La loba Esta la tenemos Farin la llena Griff Diente negro Hacker El espadachín Yolana La desposeída Lidl Rojo Fichamos a este pan, tío Tiene buena pinta Vamos a ficharlo Y a esta que la tenemos aquí Yo creo que también la voy a fichar Nerrick el valiente Este está mejor, tío Vamos a ficharlo Vamos a fichar a estos dos Un señor blandiano además, Nerrick Facundo una run de cartado Con el fallen idol Pues estaría guay En verdad Vamos a fichar Esta tal Nersea Vamos a fichar unos generales Gente ¿Quién quiere ser Nersea La desposeída? ¿Quién quiere ser Nersea? ¿Quién quiere ser Nersea La desposeída? ¿Nersea está Nersea? Don Comedia, eh Kuga Venga Al toque El desposeído Al toque Editar apariencia Ya que le he puesto el desposeído Voy a hacerlo un nombre Yo quiero un general Al toque Al toque Justo después Black Kratos Genial A los otros dos Que fiche Ahora les pongo Nombrecitos y tal Porque ahora vendrán Black Kratos Tío ¿Dónde está? Es que es Black Kratos De hecho Complexión Altura Peso Bueno, peso en verdad no Kratos está fuerte Tío Black Kratos De hecho Black Kratos Mírale Es enorme Me lo voy a quedar en el grupo A Kua Es enorme Es enorme Es enorme, tío Me da miedo soltarlo del grupo Ahora Tengo más miedo De soltarlo Que de quedármelo ¿Vale? ¿Quién quiere ser Lidl Rojo? Al valiente Enric El valiente Enric El último que nos queda Que es el valiente Enric Lidl Rojo Yo creo que Sale Héctor, tío Lo merece, tío Por estar pendiente De lo del arco Fichado Sale Héctor Sale Héctor, gente Sale Héctor Lo merece Lo saben Lo saben Lidl Rojo se unió Vale Esto lleva Héctor Héctor El rojo Gente No puedo hacer niños No No puedo hacer niños Que está muy chetado Que no los pueden matar En batalla Y es Chucky, gente, no puedo hacer niños Lo siento Lo siento No puedo hacer niños Raza, humano No puedo ponerle la piel roja, tío Pero así sí, ¿no? El rojo Ahí está, finalmente Vamos a hacerlo barrigudo, tío Ahí está Y bajito Gente, crear personajes con vosotros es terrible Mírale Qué miedo da Da miedo, ¿eh? A Héctor le vamos a dar un grupo, tío Que ya va tocando que tengan A Héctor le vamos a dar un grupo Búscate la vida Y... A Kuga no queda miedo, tío Mírale Es que mírale qué miedo da Tiene los ojos rojos, además Gente, yo no quiero bronca con él Yo me lo quedo en el grupo Yo no quiero bronca con él Como perdamos una sola batalla Es que nos va a reventar En Enric el valiente es Enric Yo creo que sin discusión, Enric El valiente, además Peace to you, stranger Peace to you, stranger Venga Pero hay que darles equipamiento Si no, cualquiera que se enfrente a él le da garrón Ya, pero no tengo ahora mismo En cuanto ganemos alguna batalla Le damos Tiene mi dulce acento catalán Hemos fichado a Peter Languila, tío Me sirve Más joven Que tiene 73 años Igual se me muere paso mañana Soy un DILF ¿Quieres que lo deje DILF? Así con 52 Menos 46 46 Y el pelito Más DILF aún DILF medieval Tal cual Pum Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Espera, espera, espera Que puede ser aún mejor el tema Cabrón, pero no le pongas No le pongas barbijo, tío Quiero solo el mostacho Quiero solo el mostacho ¿Por qué le pone el barbijo ese asqueroso, tío? Yo solo quiero el mostacho ¿Por qué le pone esto? No me gusta, tío Que pongas ¿Por qué pone eso? Disappointed, tío Salió mostachín Sí, 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 es machete Es machete Puro cambio El Enrique Vamos a darle también un grupo ¿De acuerdo? Tengo sus propias tropas y demás No sé si lo vamos a poder sustentar Con el dinero que tenemos Pero bueno Venga Increíble, eh Increíbles nuevos seguidores El Eduard tiene probablemente El Dream Team, eh O sea, tiene el Dream Team El mejor ejército de la historia Temur esto no lo tenía No tenía el modo instalado Por lo tanto, no lo tenía Bueno, tenía a Serjota de Mongolia Eso es cierto Debe tenerla larguísima, el hijo puta Ahora no sé qué atar Ahora te he tuneado el coche Mientras bebo coronita Sale batalla Y a Eila, sí Tuvimos a Magni Tuvimos otra serie de personajes Es cierto Es cierto, es cierto, es cierto Teníamos a Magni El ejército de Eduard Ahora mismo es en Arquía 99 Tenemos mucho personaje Dentro de nuestras tropas Podríamos decir Tenemos mucho personaje Es una pena que lo del niño No saliera Porque molaba mucho tener a Kuga midiendo 6 metros Y a Dani midiendo De 10 centímetros ¿Dónde está Kuga? Que no lo veo, tío Ah, bueno Es que estos son ejércitos del señor No tengo unidades En el campo de batalla El nepe de Kuga Debe ser del tamaño de Dani Hostia, hicimos daño con carga Tremendo garrón me dieron Me estaban esperando ahí Cuidado con los gulam Esos clipeos que hace últimamente El juego, tío Dificultan mucho El pegarte en condiciones Vale ¿Qué ha pasado, Doña? ¿Qué ha pasado, Doña? ¿Has descubierto quién es El fantasma de Cosmos En el Odiseas Se ha terminado el juego La Doña No te lo esperabas Ahora hablamos del tema Le ha metido Como 60 No juzgo La animo La animo La animo Vale Muchos flechitas, tío Como se nota que estamos jugando contra Batania, eh Muchos flechitas Tienen mercenarios, Aserai Son los healman, este Los healers Bueno, esto fue una carnicería Por lo que veo, la batalla está más que decidida Están respawneando Y todo el rollo, pero la batalla está bastante Hola, Pedrito Al final puedo estar hasta que acabes el directo ¿Qué te cuentas? Me hicieron bastante dañito en esta batalla, tío Coño Me va a matar Como me quedaba un poco más y me mataba al pana, eh Pedrito, no sabes cómo me siento No me digas que te dejaste manipular por Babi ¡Grande, Pedro! ¡Muchas gracias, tío, por esa fantástica suscripción! ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal va todo, tío? Un placer tenerte por aquí ¡Por favor, ven y sana, mi dolor ¡Grande! Tienes la cura de este amor Pero no tengo una rona Te he llamado Para que tú vuelvas No ves que estoy sufriendo Es muy dura, es la prueba Sin parar de currar, salvo hoy al fin Muchas gracias por esa suscripción 26 meses al otro lado de la pantalla Como un verdadero tigretón Como un verdadero tanque Como un verdadero animal Muy agradecido, mi pana Muy, muy, muy agradecido Gracias, tío De corazón Besitos Besitos Oye, gente Muchísimas gracias por la serie Por el apoyo a las series del banderolas Últimamente, eh Muy agradecido, de verdad Muy agradecido por el apoyo Estamos aquí en 60 tíos Ahora mismo, 60 personas O sea que Es la hostia Muchas gracias Muy, muy agradecido Haciendo de esta comunidad Un sitio mejor Los panas Y ayudando A que el canal llegue Cada día más lejos Grandes ¡Cuadoló! ¿Qué fue eso? Que alguien me diga ¿Qué carta fue? Porque no la puedo ver Bailoteo para celebrar ¿Qué dice Jere? Por fin te engancho En directo Hoy termina la serie de Bjorn Estoy con la de Temur Pero bueno, Jere Muchísimas gracias Por el apoyo, tío Espero que te gocen las series Que te lo estés pasando Como crío Y a disfrutar Ahora estamos con Eduardo Que es una nueva serie Que lleva poquito tiempo En el canal Es un caballero de Blandia Estamos jugando con algunos mods Y nada Seguí está muy, muy, muy disfrutando Qué buen baile Otaku Lo hice rápido Porque tengo que seguir matando a Tania Bueno Maté a 28 No está nada mal Van a acabar con ellos ya Cada día más Otakus No es verdad No crean sus mentiras No es verdad ¿Viste las revistas que pasé? No me dio tiempo, Palana No me dio tiempo Qué vaina Vi que me etiquetaste hoy en Twitter En algunas cositas interesantes Eso sí que lo vi Pero Dani Liada 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 por todos los costados Dame un... No me dio ¡Chistoso! No me dio Gracias por ver el video.